¡Vamos con tres noticias del Barcelona! ¡Empezamos por una de mercado de fichajes! El Barça quiere comenzar la próxima temporada con buen pie. Con la aprobación de las palancas económicas de Joan Laporta en la Asamblea de Compromisarios, los culés esperan recibir una buena inyección de dinero que les ayudará a sanear las arcas y a cerrar la campaña anterior con números positivos. Sin embargo, el objetivo principal es reforzar la plantilla para pelear por todos los títulos en la 2022-23. Así lo ha hecho saber Xavi Hernández, quien ha pedido a la directiva que todas las posiciones del equipo deben ser doblegadas con talentos de calidad. El técnico quiere contar con garantías de que el plantel no quedará mal parado a mitad de curso, tal como ocurrió en varias ocasiones durante su primer año bajo el cargo. Ahora, la dirección deportiva tiene una hoja de ruta trazada para cumplir los deseos del entrenador en las próximas semanas. El primer objetivo que tiene el club es incorporar a Robert Lewandowski. El polaco quiere recalar en Camp Nou y no está en sus planes continuar en la disciplina del Bayern Múnich. A pesar de ello, la información desvelada por Mundo Deportivo asegura que la operación no es tan sencilla. Porque a pesar de que hay un acuerdo entre los culés y el entorno del ariete, los bávaros quieren que cumpla la totalidad de su contrato. De hecho, el mensaje interno es que Levan sea el 9 y que Sadio Mane actúe como extremo por las bandas. También está Bernardo Silva del Manchester City. El centrocampista ha querido salir de Inglaterra desde hace varios años y este podría ser su momento. Los City se le consideran una pieza invaluable en su medular, por lo que piden cerca de 100 millones de euros para dejarle salir. Es un movimiento que dependerá totalmente de la salida de Frankie de Jong y no será inminente, aunque las conversaciones apenas están comenzando. Jorge Méndez, su agente, está mediando la situación, pero no cree que haya mucho margen de mejora ante las pretensiones del City. Por último está George Condé, el central del Sevilla. Es el defensor que más gusta a Xavi para sustituir a Piqué y hacer dupla con Ronald Araujo durante los siguientes 10 años. Los hispanenses asumen su marcha y el propio jugador quiere aterrizar en Barcelona. Desde la Premier existen ofertas ya que tanto Chelsea como Newcastle han estado tras sus pasos. Su cláusula de rescisión está tasada en 90 millones, pero los andaluces aceptarían una oferta que ronde los 60 kilos. El Barça también podría incluir a algún jugador para abaratar su traspaso, por lo que es el fichaje más cercano, después del de Andrea Christensen y Frankie de Jong. Por tanto, así están las operaciones en marcha del FC Barcelona en este mercado de fichajes. Vamos a hablar ahora de Gaby. Y es que hay mucha incertidumbre y muchas negociaciones sobre el futuro del canterano en el Barcelona. Vamos a ver la última hora al respecto. Gaby ha firmado una gran temporada con el FC Barcelona y la entidad quiere premiarle con un nuevo contrato. Ahora mismo, la entidad está totalmente centrada en su renovación. De todos los frentes abiertos que tiene el club, este es el más importante. Con el fin de acercar posturas, este miércoles se reunieron Iván de la Peña, representante de Gaby, y la directiva culé. La cumbre terminó a eso de las 14 horas sin fumata blanca, según Mundo Deportivo. En la reunión a punta este medio, reinó la buena sintonía, pese a que no hay acuerdo propiamente dicho. Tanto el agente de Gaby como el Barça han acercado posturas. Mundo Deportivo explica que la idea del Barça es que firme hasta 2027 con una cláusula de 1.000 millones de euros. Quizá ese contrato tan largo, apunte el rotativo, no sea lo que tiene en mente el futbolista. El problema, al menos hasta la fecha, residía en la valoración que el Barça hacía de Gaby. De la Peña no está para nada de acuerdo y cree que su representado merece más de lo que le está ofreciendo la entidad. Tras esta cumbre, Mateo Alemani y De la Peña se reunieron nuevamente. Mundo Deportivo apunta que la próxima cita podría ser, de hecho, la próxima semana. Con las buenas sensaciones en esta última reunión, el acuerdo parece un paso más cerca. Por tanto, esta es la última hora de Gaby. Sigue sin haber acuerdo entre el representante del jugador y el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de Rafinha. Y la última hora, respecto al interés del Barcelona por él. Rafinha se mantiene a la espera de una llamada del Barça que, de momento, no llega. El brasileño sabe que su nombre está sobre la mesa del Camp Nou, pero no tiene oferta como tal. La prioridad de Rafinha en estos momentos es el FC Barcelona. Apunta marca que el extremo es conocedor de su situación. Sabe que para poder fichar necesitan financiación y, a la vez, aligerar masa salarial. Hasta entonces, es consciente de que no va a recibir propuestas azulgranas. Pero no solo el Barça se ha interesado en Rafinha. Según las últimas informaciones, el Arsenal ya habría hecho una primera oferta por el extremo, aunque insuficiente como para contentar al Leeds United. Rafinha cree que el Barcelona es la mejor opción para él. A la hora de elegir, Deco ha sido quien le ha ayudado a decidir. De hecho, según comentó la prensa catalana hace unos días, el representante y exjugador del Barça se ha encargado personalmente de convencerle para que espere. De no haber sido por él, ya habría fichado con alguno de los grandes de la Premier League.